El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó la campaña informativa Guatemala Cerca de Ti, dirigida a los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero, con el objetivo de facilitar su acceso a los servicios consulares. La misma contiene información clara y accesible sobre los servicios disponibles en los consulados. En ese sentido, puede programar su cita en línea a través del sitio oficial www.minex.gov.gt. Diario de Centroamérica www.minex.gov.en